Bueno, nosotros de carta tenemos pedido una audiencia con el gobernador, ya desde que asumió, bueno, por distintos problemas de agenda, digamos, todavía no se ha dado, llevamos recién un mes, digamos, desde su asunción, y bueno, yo hoy, dado que venía a visitar un proyecto productivo, digamos, acá en Chavisita, en la zona de Nonogasta, bueno, le hemos pedido si podíamos reunirnos, por lo menos tener una previa de esa audiencia, digamos, acá en el aeropuerto, algunos la han concedido, así que por esa razón estamos hoy reunidos, esperando que se deshacione. ¿Cómo va el tema de la Vendim? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo afrontaron? Teniendo en cuenta, de hecho, lamentable, pude charlar con ingenieros y empresarios, también de Mendoza, en donde me decían, sorprendentemente, que yo te di que tenían un 20% de capaces de agua, algo terrorífico, ¿no? ¿Y cómo están pasando ustedes, a la par de ellos? La verdad que sí, está muy difícil, la vitimicultura en particular está atravesando uno de los momentos más críticos, creo, de los últimos 20 años, sin duda, por diversos motivos, digamos. Uno, bueno, pues justamente en el caso nuestro en particular, que voy a hablar de la provincia de La Rioja, el tema energético, digamos, sin duda, se ha puesto muy puesta arriba. El producto, el vino, digamos, ha dejado de ser un producto de consumo masivo, como era antes, sino que se va cayendo el consumo año a año, estamos por debajo de los 20 litros per cápita, que cuando en unos años, en los años 70, estábamos a los 90 litros per cápita, eso fue cayendo, cayó a 60, cayó a 40, cayó a 35, se lo intentó mantener y sigue cayendo, las bebidas sustitutas, como la cerveza, digamos, se iban avanzando a pasos agigantados, el vino, digamos, ahí pasando de moda, si uno lo quiere llamar de una manera. Y bueno, nosotros haciendo mucho esfuerzo para revalorizar, digamos, lo que es el vino, en la mesa, en los argentinos, que es un alimento, los beneficios que tiene, siempre tomado con precaución, por supuesto, con modernidad. Pero bueno, esa situación de baja de consumo, o sea, que no hay venta, y que los costos, digamos, se fueron muy arriba, ha hecho una ecuación muy difícil, que, bueno, cualquier ciudadano de Chilecito no hace falta más que darse una vuelta por la ruta de producción y ver la cantidad de viñedos y productores que han abandonado, digamos, sus fincas, sus empresas, porque realmente los números no dan, y lo lamentable no es tan solo que una empresa o que un productor desaparezca, sino que detrás de eso hay mucha mano de obra, digamos, que queda fuera. Así que estamos tratando entre todos de buscar una solución de que nos permita mantenernos vivos. Nosotros sabemos que esto se va a solucionar, porque la vitivinicultura normalmente cíclica, digamos, tiene estos problemas, digamos, de altos volúmenes. Nosotros no, la Rioja no marca tendencia en su producción, porque Mendoza, digamos, produce el 90% de la producción vitícola del país, con lo cual, digamos, cuando Mendoza y San Juan, perdón, con lo cual, cuando esas producciones son muy altas, hay mucha producción, mucha oferta, el precio cae naturalmente por el mercado y nos arrastra, por supuesto, a nosotros en la Rioja. Sin embargo, digamos, nosotros sí tenemos muchas posibilidades de hacer cuestiones diferenciales. Somos una de las provincias en donde mayor certificación orgánica hay. Somos una de las provincias que está diversificando con la pasa de uva y con un muy buen producto. Tenemos que volver al uva en fresco, que está medio abandonada, y que ahora hemos empezado a ver que en diciembre ya había unos compradores buscando. Bueno, creo que se trata de volver a buscar la vuelta, de equilibrar, digamos, las producciones, de tratar de hacer un conjunto de nuevos cultivos incluso, digamos. Hay que pensar de que la vitivinicultura, digamos, va a tener su nicho y que los productores tienen que ir buscando alternativas productivas también que les permitan, primero, producir lo que el mercado demanda. Mientras produzcamos lo que el mercado ya no está demandando, vamos a tener complicaciones. Pero bueno, es indispensable tener una estrategia, digamos, en común para que los productores sigan viviendo de su esfuerzo. Ustedes, bueno, antes de las elecciones, se habían reunido con el gobernador en ese momento candidato, y el saliente también, y le habían propuesto esto, ¿no? Acompañarlo, pero que ellos que lo acompañan en esta situación tarifaria eléctrica, como usted acaba de mencionar, bueno, lo padece nosotros, ciudadanos, cuando por ahí nos vienen boletas altísimas, que a veces es injustificable, y ustedes también con el tema de las perforaciones. Sí, sí, tal cual, es uno de los temas más importantes para definir, digamos, justamente si se puede seguir produciendo. Yo creo que hemos estado avanzando, digamos, con los ministros, digamos, de las áreas. Creemos que esto se va a dar, digamos, por esto también queremos una reunión y queremos la confirmación, ya como gobernador electo, digamos. Pero, bueno, es un pedido que está hecho desde antes, por supuesto. Gracias, señor. Ah, disculpe, lo último. ¿Cuándo comienza la vendimia? Bueno, la vendimia creemos que una variedad de distintas, muy tempranas, pueden largar el 26 y el 27 de enero, pero lo fuerte va a estar empezando el 4 o 5 de febrero. Gracias, señor. Muchas gracias.